La bacteria Streptococcus piógenes, comúnmente conocida como come carne, fue la precursora de la odisea que en estos momentos vive Federico. Con un brazo amputado busca una prótesis que se aleja por haber determinado el suyo como un caso de enfermedad. Nosotros lo que solicitamos es que sea un accidente laboral, porque tanto el corte que yo me hice, me lo hice en horas de trabajo, y por ahí se supone que, bueno, se supone no, saben los médicos que por ahí es por donde entra la bacteria. El objetivo de la brigada forestal es conseguir que le sufraguen la prótesis de 25.000 euros que necesita, y a cuyo importe no puede hacer frente con los 500 euros de pensión que cobra cada mes. Con enfermedad común resulta que me quedo con la paga que me han dejado, este año me la han subido, 530 euros, y con el accidente laboral me quedo con 1.500 que es lo que estaba cobrando y me lo retractí. Federico se mantiene a la espera de un juicio que iba a celebrarse el pasado mes de junio. De esta manera se ven frustradas sus aspiraciones a corto plazo para conseguir la prótesis, determinando el 50% del coste que le ofrece la Seguridad Social como insuficiente. En un principio la Seguridad Social, lo comentó mi abogado, y me dijeron que, bueno, que ellos lo pagaban a medias. Pero la prótesis vale 25.000 euros. Yo no puedo pagar 12.000 ni 13.000 euros. La resolución favorable también implicaría recibir una indemnización de unos 80.000 euros que aliviaría la angustiosa vida que lleva el afectado, con 250 euros de alquiler y dos hijos a su cargo.